Horacio, ¿el acto de Quimferro superó tus expectativas? No, tenemos que hacerlo más grande. O sea, estamos convocando para multiplicarnos. Este es el periodismo real. Así que no tengas duda que el próximo acto va a ser superior a este. Y vamos a ir incrementando compañeros porque estamos recorriendo toda la Argentina. Porque la gente necesita no solamente un cambio, sino que está esperanzada que sucedan cosas. Y con los que están en el poder seguramente no van a suceder. Se te vio muy emocionado en el acto, también por la pérdida de un compañero durante la semana. ¿Cómo analizas este contexto en principios y valores y de cara a lo que se ve en la consultora nacional? Bueno, principios y valores, primero que nada, es la herramienta más importante. Porque es el que tiene un plan económico peronista. Y porque tiene un plan económico a estas circunstancias, para este momento, si se quiere. Y porque ante los dichos que existen en los corrillos, que podría haber una asamblea legislativa, me parece que el lobby que están haciendo, si siguen votando de la misma manera que siguen votando, la gente sigue perjudicada. Así que habrá que esperar el 2025. Pero nosotros estamos preparados ante cualquier circunstancia, porque no le vamos a negar a nadie la posibilidad de que pueda gobernar bien para todos los argentinos. Horacio, te hago dos. ¿De qué se trata este plan de gobierno que presentaron aquí en Ferro? Y segundo, ¿cómo analizás las dos derrotas, las primeras dos grandes derrotas que tuvo el gobierno en tan poquito tiempo, en lo judicial y en lo legislativo? Bueno, me parece que no es que son derrotas, son verdades. Son verdades ciertas, así que había que votar de esa manera. Todos los que tenemos padres vivos sabemos lo que se sufre desde una jubilación. El incremento tampoco es una gran cosa. Me parece que había que probarlo. Y por el otro lado, me parece que el plan de gobierno del peronismo no es otro que habilitamos en aquel momento del 46 al 55, donde nos echaron por todo lo que hicimos. Así que me parece que si nos echaron por todo lo que hicimos, hay que volver a la fuente y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Es un presidente cada vez más aislado? Y sí, el día de hoy la verdad que ha hecho unos discursos... Desde el obvio no se puede construir nada. Desde el enojo no se puede construir. El peronismo no tiene trincheras ni resistencias. El peronismo tiene ideas, tiene propuestas, así que tiene que avanzar hacia el lugar que le corresponde. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.